Bueno, nuevamente buenos días. Entonces, vamos a hablar otra vez, pero de la intervención ya específicamente en los factores de riesgo. ¿En qué nos vamos a enfocar? Más hacia la promoción de la salud, que es lo que podemos hacer en cosas sencillas en casa, y no ya a intervenir en factores de riesgo secundarios, sino en cosas primarias, porque es enfocado a la prevención, entonces específicamente promoción de la salud. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Mejorar y mantener la salud en el más alto nivel de función. Entonces, algo que debemos tener en cuenta siempre en los adultos mayores es, son personas que ya han tenido su ciclo vital, y lo que buscamos siempre es mantener funcionalidad. Funcionalidad se traduce en qué? En independencia. Entonces, existe algo que se llama actividades básicas y actividades instrumentales. La idea es que mantengamos las dos cosas. Las actividades básicas, ¿en qué van a ser referencia? En cosas tan sencillas como bañarse, vestirse, cambiarse, comer. Y las actividades instrumentales ya son un poco más elaboradas. Hablar por teléfono, manejar el dinero, abrir una puerta, salir de la casa, hacer compras. La idea es siempre mantener la funcionalidad en esos dos sentidos. Bueno, entonces, nuestra gran meta, ¿cuál va a ser siempre? La independencia, mantener la independencia, que es supremamente importante. ¿Y cuáles claves vamos a tener en cuenta para eso? Primero, la educación, que no es solamente la educación del paciente, sino la educación de la familia. Porque si en algún momento alguno de nuestros familiares tiene cualquier enfermedad, queremos que tenga apoyo y compañía permanente. Pero es que nosotros lo podemos volver un discapacitado si tenemos una persona que le está haciendo absolutamente todo. Entonces, si se va a poner el zapato, la enfermera corre a ponerle el zapato. Si va a caminar, entonces le van a dar la mano para caminar. Una cosa es ayuda y otra cosa ya es volverlo completamente dependiente hasta en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, por eso es educación no solo para el paciente, sino también para la familia. Porque puede que necesitemos apoyo, pero pues que no excedamos completamente todas las medidas. Y la otra es la promoción del autocuidado, que va a ser otra medida muy importante. Entonces, si miramos específicamente cuáles son los riesgos más importantes que se relacionan con el envejecimiento, es lo que hemos tratado de mencionar desde el principio, que el envejecimiento no es un sinónimo de enfermedad. Sino que hace parte de un proceso vital. Y lo segundo es que con el envejecimiento nos afrontamos a la disminución de la capacidad de adaptación del organismo ante todas las situaciones de estrés. Eso quiere decir ante cualquier evento. Entonces, ¿en qué traducimos esto? No es que no se pueda aprender con los años, sino que simplemente necesitamos quizás un mayor tiempo para poder aprender cosas nuevas. No es que no podamos hacer algunas tareas, sino que se puede extender un poquito más el tiempo para poderla realizar de la misma forma. Pero, ¿eso en qué nos traduce? En mayor susceptibilidad. ¿A qué cosas? Obviamente a enfermedades y obviamente a todo lo que nos altera en nuestro proceso fisiológico. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es una población más vulnerable? Si tratamos de buscar explicaciones, entonces miramos que sí, efectivamente es más fácil que una persona mayor se enferme. Y que obviamente se muera. Pues porque hay muchos factores que van influyendo. Que hay más enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, si miramos a los pacientes de 20 años y los comparamos con los de 80, entonces, ¿qué enfermedades degenerativas o crónicas tienen los de 20 y los de 80? Pues en los de 80 vamos a ver altos índices de tensión arterial elevada, vamos a mirar mayores pacientes con diabetes, mayores pacientes con enfermedades pulmonares. Y eso obviamente va a diferenciar una persona adulta mayor de alguien mucho más joven. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las manifestaciones clínicas son diferentes a las enfermedades. ¿Qué queremos decir con eso? Primero que la percepción del dolor no va a ser exactamente igual. Hay cosas que llevan con mayor facilidad a la confusión. Otra cosa muy importante es que ustedes ven que, por ejemplo, un niño, desde sus primeros años, tiene gripa, hace fiebre. Una persona mayor tiene tos, fiebre y está con dificultad para respirar, entonces, bueno, puede tener una causa infecciosa, pensarían algunos. Pero entonces, ¿qué pasa con el adulto mayor? Entonces, generalmente no van a hacer fiebre y no van a responder tan clásicamente a las enfermedades. Entonces, ahí es donde la parte de confusión y alteración en el estado mental es donde juega un papel muy importante. Entonces, simplemente las enfermedades no se van a presentar de una forma tan clásica. Y la respuesta a las infecciones no es igual, que es lo que se ha tratado de mencionar. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que también se necesita mayor tiempo para la recuperación. Obviamente, de enfermedades, de heridas, de todos los procesos. También debemos tener en cuenta es que hay cambios en la composición y en la función corporal que van a afectar la cinética y la dinámica de los fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que el mismo medicamento que lo damos 20 años no debe ser la misma dosis que le damos a un paciente mayor. ¿Por qué? Primero, porque obviamente hay menos masa corporal y menos agua corporal total. Entonces, la composición del organismo no es la misma. Si la miramos en los componentes grandes. ¿Qué otra cosa pasa? Disminuye la masa muscular, disminuye el agua, pero aumenta la grasa en el cuerpo. Que es un proceso normal y es un proceso del envejecimiento. ¿Qué otra cosa pasa? Hay deterioro en la función renal, hay deterioro en la función hepática. Entonces, las dosis de los medicamentos que se van a dar no deben ser exactamente iguales y deben estar ajustados a la edad y a la función que tenga tanto el riñón como el hígado. En general, con los años hay menor función renal, menor función hepática, entonces debemos desajustarlo. Entonces, la dosis de los medicamentos, algunos en particular, dependiendo de cómo se metabolicen, pues debiera ser menor. Pero pues eso va individualizado para algunos medicamentos en específico. También hay alteración en la sensibilidad de receptores tisulares que alteran cómo se absorbe el fármaco. Y otra cosa muy importante y por eso está resaltado con negrilla es la reacción adversa frente a ciertos fármacos en dosis terapéuticas. Entonces, por eso les he mencionado bastante que no pueden ser las mismas dosis porque va a alterar. Se va a alterar y nos va a producir efectos secundarios. Si vamos a hablar ya cosas específicas como la alimentación, ¿por qué la alimentación la consideramos como un riesgo? Primero porque la alimentación va a la mano con la nutrición. ¿Qué buscamos con la nutrición? Cubrir las necesidades energéticas y de renovación de los tejidos, enzimas, hormonas. Y asegurar todas las necesidades básicas de agua, vitaminas y minerales. Entonces, si no se está alimentando bien, eso nos trae riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que nos va a traer? Pues muchísimos. Muchísimos que van desde cosas sencillas como deshidratación, el paciente también se puede desnutrir. Y todo eso nos altera todo un proceso normal que ya no va a ser fácil ni afrontar la vida diaria ni afrontar enfermedades. ¿Y por qué va a ser todo este proceso tan difícil? Porque hay algunos cambios que también son fisiológicos en el aparato digestivo. Como le digo, no es traducción de enfermedad, sino simplemente hay algunos cambios en el organismo que debemos tener en cuenta. Entonces, otra cosa son los requerimientos nutritivos condicionados. Entonces, ¿por qué se presentan estos cambios? Porque hay reducción en los requerimientos fisiológicos y hay disminución en el metabolismo basal. La actividad ya no es completamente igual a la que se tenían antes. Entonces, los requerimientos van a ser menores. Entonces, puede también ser que en algún momento requiera menos alimentación. Pues se está consumiendo menos. También hay una mayor incidencia de enfermedades o incapacidades que condicionan el gasto de energía. Y también hay muchos factores psicológicos. ¿Por qué esto lo tenemos muy en cuenta? Pues porque si nunca ha comido pescado, no lo podemos obligar a que coma pescado. Si nunca le han gustado los fríjoles, no lo podemos obligar a que coma fríjoles. Son cosas sencillas. Entonces, ya van en factores también culturales. Entonces, que debemos acomodarnos a los hábitos previos que tiene cada persona, pero pues tratando de optimizarlo. Entonces,